y qué tal amigos bueno hasta mi huerto tengo lindas estos girasoles se transmiten de en vivo esto lo sembré hace tres meses estoy grabando también acá está mi huerta estaba grabando ya qué tal cómo están gracias por ver este vídeo a ver esto lindo hola mis girasoles qué tal todo james maya voy a ver acá estamos haciendo unas cositas unos ensayos técnicos sabaneros cuántas flores tengo qué bien a ver tengo mis zanahorias mira quién anda ahí una lagartija la vi este es el melón quiero hacer algo pero me deja hacer esto la planta de pepino como creciendo es muy grande no me deja hacer algo quiero hacer algo pero no me deja comenten si están viendo todavía todo que estoy haciendo algo para comenzar me escuchan esto me están escuchando se ve porque quiero hacer algo y después ya comenzar toda la transmisión que voy a hacer qué buena esto ah ok, gracias sí, esta es la primera vez que estoy acá en vivo entonces para mostrarles un poco lo que es mi huerta acá tengo un par de sandías vean cómo está acá dos, esta es la más grande ya está pesada ojalá que no se rompa de acá pero esta las tengo ahí porque no no crecen muy muy grande son baby sugar no van a crecer un poquito más y ya la tengo en esta macetera tengo un par de plantas tengo una, dos, tres, cuatro, cinco como seis plantitas acá aquí estoy haciendo video de mangos cómo germinar los mangos acá tengo una una sandía voy a experimentar algo si ven a mi si van a mis a mi sitio de de instagram huerta de mi patio ahí van a ver un par de lente cómo hice el el pepino en forma de corazón listo, ya lo quité acá está mi lechuga ha crecido bastante qué linda que está ves aquí tengo más esa lechuga le dice mantecosa acá tengo el yellow squash que ya me dio algunos frutos a ver si no, esta no tiene todavía están saliendo las flores otra vez ve ahí tiene un chiquito va saliendo este es un tipo de tomate ya le tengo que hacer la poda arrancarle todas estas ramitas que están viejitas para que crezca fuerte la planta la verdad este tomate lo va a hacer acá mister striper es un herlón tomate mire que grande va a pasar como una libre el tomate dice y el color es así entre amarillo y rojo saludos a todos los que están viendo gracias por por estar en este video aquí tengo más lechuga como ven este tipo de hola maya lindo mire este tomate hice un video desde desde cero se llama mister striper está entre rojo y amarillo ya estoy viendo que están más gente más viendo el video gracias por ver este video entonces voy a limpiar un poquito acá miren que lindo los habaneros estos habaneros son muy muy picantes oh my god son los picantes más picantes que yo he probado pero a la vez un picante saludable porque hay algunos que no son muy fuertes pero este sí hice yo he grabado muchos videos tengo más de 40 pero lo estoy poco a poco poco a poco lo estoy sacando hice unas quesadillas con las hojas de perdón con las hojas de calabacín amarillo que tengo acá mira ahí van haciendo el calabacín que está chiquitito entonces hice unas quesadillas muy deliciosas aquí van haciendo miren cuántas flores de verdad que esta planta se las recomiendo si le gusta el picante y es muy fácil de verdad de plantar de cuidar solo hay que ponerle dos veces agua al día o una vez y listo porque miren cuántas flores tiene todo eso van a nacer ahí cuántas cuántas miren muy fácil de verdad no 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 que no he tenido problemas para nada ni para las plagas porque parece como es muy picante que no le gusta jaja oh my god que lindo es a la peña igual lo que pasa ves por eso que yo les digo a ustedes y a todos los compañeros tengo un video del aclareo entonces a las plantas tienen que darle su espacio ya no pueden estar amontonadas ni tener muchos a la vez gracias por ver el video siempre suscríbanse a mi canal para que esta comunidad de huerta de mi patio siga creciendo de verdad que estoy muy contento con todo lo que ha pasado en estos tres meses en mi canal entonces aquí tenemos jalapeños también hice una receta con los jalapeños hice una receta jalapeños poppers lo hice relleno con queso crema eso fue hace como dos meses que lo grabé era queso crema no se si le puse bacon y no creo que si le puse bacon enrollado envuelto en el jalapeño y lo metí al horno y de verdad que delicioso 67 personas wow gracias por ver este video por la transmisión en vivo primera vez que estoy transmitiendo en vivo y contento verdad con todo esto vamos a ver les voy a enseñar algo ahora de que porque es necesario que ustedes estén que leen su espacio ya a las plantas mira acá tengo en esta macetera tres tipos de ajíces ya lo que el ají anaranjado rojo que es el de en medio y el verde ya miren esta planta era más grande solo que con el peso la lluvia se partió entonces se me quedaron como 5 ajíces que tenía así ya por la lluvia y todo eso entonces lo que les cuento es de que las plantas tienen que tener espacio yo le iba a trasplantar esta que es la ají rojo para que estas dos estén ya lo creo que lo voy a hacer y es muy tarde no sé si me vaya a resistir pero es que me van saliendo chiquititas como ven esta acá este ají rojo entonces van naciendo entonces no quiero quiero ver pero siempre como la mitad del proceso se cae pero voy a esperar ese si este no me crece como este o no sea un poquito más grande o algo la va a trasplantar para que estas dos plantas tengan fuerza ya es importante que tengan fuerza y tengan espacio pero si le voy a contar a los tres meses al principio tienen que cuidar mucho estas plantas de ají o o pimiento dejen sus comentarios amigos ya somos 63 personas dejen sus comentarios a ver si se escucha bien si les gusta el huerto que han sembrado entonces como ven tuve problemas con los que las plagas de verdad al principio yo pensé que se me iban a desaparecer lo que es la estas estas maceteras estas perdón estos ajíces porque muchos muchos de perdón estoy viendo algo que me están entrando mensajes privados por favor escriban si entonces por acá por el chat entonces tuve muchos problemas con los pulgones entonces si ustedes tienen huerto y todo eso esos pulgones son muy malos para tu huerto ok gracias por comentar jaja maya entonces bueno los pulgones yo tengo un producto siempre en la descripción de mis videos si ven ahí dejo todos los productos que yo utilizo en mi huerta que es orgánico ahora vamos para el siguiente que es el basil miren el basil que lindo que está el basil de verdad que no no hay que no hay que cuidarlo mucho y les voy a contar lo que es el basil es un repelente natural ok es un repelente natural que si ven acá yo lo sembré acá al lado de mi de mi tomate este tomate es un repelente natural lo sembré acá en la sandía porque tengo un problema ahora con con lo que es las las hormigas no sé me están llegando y ha estado batallando con eso entonces sembré acá miren basil tengo besos sembrado acá lo regué en todos lados tengo basil acá que le va a servir de repelente a ese Mr. Striper tomato gracias por ver este video entonces vamos a seguir acá con el basil tres meses es un olor un aroma exquisito de verdad que el aroma del basil es muy fuerte entonces lo que le ayuda a las plantas yo creo que por eso ya se fueron los polgones cerca de las plantas estas lo que le ayudó es un repelente natural entonces yo comencé a sembrar acá y ya lo he estado trasplantando entonces aquí tengo unos cuantos estoy sembrando más sembré ayer puse la semilla ves como ven ahí tengo más más basil y el basil se da rapidísimo amigos rápido 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 es muy recomendable sembrarlo en tu huerto por todo eso por lo que les comenté porque es un repelente natural ustedes van hirviendo más adelante entonces aquí tengo lo que es un tipo de tomate que es el yellow tomate pera puede ser como un tomate como un tomate roma pero amarillo por eso se la llama pera tomate pera pera amarilla yellow pierce así se llama entonces va creciendo de a poco verdad después les voy a enseñar que tengo acá en estas maceteras en estas perdón bueno aquí tengo otro tipo de tomate que se llama el tomate black greens es un tomate que viene de rusia de esta isla black cream black cream black porque son creo que son negros puede ser mire esta hermosura de tomate yo hay que podarla miren como está tengo otra macetera en cuanto a macetera tengo acá todo reciclable yo pinto esto lo consigo en las calles veo están en esos bloques las pinto entonces ya queda bonito ya entonces aquí tengo esta planta de tomate que esté hermosa y grande yo hay que podarla quitarle todas esas hojas malas que tiene verdad como puede ser acá todo esto hay que podarla 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 pero como les cuento este canal es de gracias Magaly por comentar este tomate gracias este tomate esta planta de tomate hay que podarla ya pero yo como yo estoy grabando entonces tengo que dejar así un poco que se que le pase esto pues para enseñarle a todos ustedes lo importante de podar las plantas quitarle los chupones porque si miren acá está muy grande ya esta planta estas hojas tan hermosas verdes si te voy a llevar unas plantas tengo estoy plantando unos melones ahí pronto ya casi les voy a llevar el melón les voy a llevar melones ahí me gusta con mis amigos compartir lo que yo siembro entonces ellos tienen su huerta me gusta que planten en sus casas entonces esta planta hay que podarla ya tal vez más tarde grabe el video porque tengo otra planta de tomate que se la puedo enseñar hace un poquito más más ratito entonces va a hacer otro video de tomate entonces ahí ya implemento miren aquí está el pepino pepino me ha dado demasiados frutos de verdad sembrar pepino tampoco he tenido problemas ok nada nada de problema solo que podarlo tengo un video que ya creo que en esta semana lo tengo que sacar como es la poda del pepino la semana pasada saqué un video de lo que es el el arco como hice este arco para tus plantas trepadoras ves entonces ahí se va a ir trepando si vayan a ver ese video tengo muchos consejos en ese video muchos muchos consejos para que es bueno tener una un arco verdad a mi me gusta el arco bueno lo voy a contar un poco el arco es para que no estén las plantas en el suelo ya resumidamente me gusta el arco y ahí tú las puedes ir viendo si tienen algún problema en las plantas si tienen alguna plaga también si están en el suelo con la lluvia y la tierra mojada entonces mira está el pepino acá acá está lo que hice con el pepino del corazón vienen saliendo a ver florecita mira este pepino rapidísimo amigos rápido 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 crecieron tres meses todo lo comencé hace tres meses hace tres meses comencé esta huerta urbana tres meses y miren cuántos frutos ya tengo en tres meses cuántas vegetales tengo cuánta comida tengo gratis orgánico nada de todo es orgánico amigos todo es orgánico que lo que utilizo yo los productos estamos 200 gente muchas gracias por ver este video gracias gracias estoy contestando algunos mensajes gracias por ver este video amigos de verdad somos 200 personas entonces les voy a comentar de que el pepino no he tenido nada de problema casi porque la cuido con los repelentes orgánicos que yo utilizo miren vamos a ver acá si me va saliendo otro pepino no no está para acá si miren pepino ya esta planta bueno aquí van creciendo entonces yo el arco es muy bueno hacerlo tienen que regar sus plantas amigos tienen que regar sus plantas más ahora en verano aquí que es en la florida bueno les voy a contar de de mis hierbas aromáticas que se utilizan para la cocina con estas hojas que caen del árbol tienen que regar las plantas amigos miren les voy a enseñar una la tierra tiene que estar así morenita ya húmeda con esta planta de de tomate como es muy grande miren como está la tierra ya seca ¿ves? porque atrae más el agua miren tengo que podar esta planta ya lo más pronto para que estos tomatitos acá estén fuertes entonces bueno las plantas aromáticas aquí tengo el cilantro tengo cilantro más crecido crecen de a poco pero ahí están lo que es cilantro se sembró bien sembró la semillita y se dio rápido muy bien me sembró el cilantro todo esto las hierbas aromáticas también es importante en tu en tu huerta muy muy importante porque también un repelente natural así como el basil como la albahaca el cilantro y todas las hierbas aromáticas son muy buenas aquí tengo lo que es el orégano el orégano lo tuve que sembrar lo he sembrado como tres veces y creo que esta de los tres meses esta es la que me ha dado de aquí pero de aquí ya vienen haciendo la otra muy bien aquí está el culantro ancho aquí está el tomatillo mire cuántas plantas aquí voy a regalar algunas plantas voy a regalar algunas plantas de tomate verde esta el tomate verde para mis seguidores allá en México esta planta viene de México les voy a estar regalando algunas personas a mis amigos para que tengan que hagan salsa para los tacos mexicanos la salsa verde mexicana muy bien entonces acá tengo que fui a mi proveedor tengo aquí esta planta de tomate entonces voy a hacer un video ya pronto creo que hoy o mañana sobre la como va mi crecimiento de los tomates ves como tengo este acá y mis tomatitos como van creciendo tengo que grabar este video y el trasplante de esta que es un también un gerlotomeiro otro tipo de tomate mire que grande que hermoso que son vamos a esperar los tomates se da bien amigos bien 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 de verdad que si solo que hay que podarlo 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 y en tu podarlo y dale soporte ves así como esta porque ellos dan muchos tomates en la descripción de los videos siempre te dejo los productos que yo utilizo entonces miren tipo de tomate acá tengo el perejil el perejil también se ha dado bien tengo acá tengo esto de acá estas hormigas señores hormigas no de verdad que no esperaba ser tan grande tan largo este video primera vez que estoy grabando pero como tengo muchas personas que están viendo este video han llegado hasta 200 y pico gracias por verlo verdad comenten si les gusta el huerto que que siembran ustedes entonces no no lo iba a ser tan largo pero bueno ya de verdad estoy gracias tengo rosemary como va creciendo miren acá va a ver aquí hay algunas plantas que no son si a mi tampoco me gustan las hormigas me estaban comiendo me están comiendo la la sandía bueno como les comenté acá saluda saluda matías a la gente quedó los rayas amor con la pared hola matías jaja entonces entonces acá tengo miren cuantas plantas de melón entonces son enredaderas entonces van enredando igual que el pepino acá igual que la sandía son trepadoras acá también tengo mucho entonces voy a dejar como cuatro nada más cuatro plantas de melón voy a hacer algo rapidito perdón estoy transmitiendo en vivo ok estaba grabando acá la apague no se me está dando la batería entonces les voy a contar bueno aquí tengo más piso miren veis sol tú de verdad que tu fiel amigo de tu huerta saben quién es la albahaca la albahaca la albahaca este va a ser tu fiel amigo lo que tienen que sembrar así como yo hice miren cómo está acá lo tienen perdón una macetera para que no estén regados siembren beisol y después la vas trasplantando ven como así entonces yo cojo de acá cojo una y la voy poniendo en cada macetera la voy poniendo porque así los que es los bichos o las plagas se te van entonces miren aquí tengo este maíz aquí va saliendo otro aquí tengo otro en esta macetera como ven muchas muchas personas me dijeron no no las plantes ahí porque tienen que ir directo al suelo pero este huerto urbano que yo tengo como ven aquí tengo la mi silla voy a voy a sacar un vídeo pronto si voy a sacar pronto porque es muy importante ese vídeo de por qué yo utilicé porque yo hice así mi huerta en bancales elevados porque es necesario lo voy a estar diciendo en ese vídeo pero en lo pronto miren qué preciosura ah gracias a mí también ahora los voy a cocinar voy a hacer una un guiso ahora para que matías coma así de carne y lo le gusta el maíz también mire qué lindo girasoles amigos tres meses mi huerto tiene tres meses miren cuántas cosas tengo si están muy grandes de verdad tres meses yo mido casi 5 10 5 11 y miren como ven está grande esta está más grande que yo este mide como 6 algo 6162 yo nunca pensé que iban a crecer así de verdad yo lo hace hace tres meses en esas maceteras habían como 6 pero yo les fui quitando hasta que deje estas dos que eran las más grandes si tienen que tener en cuenta eso de los animales las plagas yo tengo no sé si ya lo puse en la descripción de los videos míos yo utilizo habían como tres iguanas que me estaban comiendo me comieron todo el brócoli miren ya lo quité el brócoli estas son otras las iguanas me comieron todo el brócoli ya estas son nuevas que tenía ahí gracias a Dios ahí tenía unas cuantas en un semillero y ahí van de a poco toda la iguana me comió las me comió las mi planta de brócoli solo dejo el tronquito entonces es un repelente para las iguanas si es para pájaros te recomiendo que que busques yo así yo lo busqué por YouTube en Google voy a cerrar esto acá antes que estaba grabando ahora mismo miren si las iguanas me da pesar verdad porque son animalitos y a mí de verdad los que me conocen yo de verdad que a mí no me gusta hacerle nada a los animales y más las iguanas que son si ustedes ven a las iguanas en los palos son bien tranquilas y todo eso pero les gusta lo que es la las las hojas y yo y la iguana acá estaba estaba lista para comerme las hojas de remolacha mala la iguana entonces tuve que espantarla y se fue corriendo para allá menos mal se fue pero también he estado poniendo esas ese líquido sí pobre a mí no me gusta las espanté con una escoba y se fue pero lo que yo le pongo ahora es ese líquido es un olor muy fuerte de verdad muy fuerte fuerte y entonces parece que ese olor no las deja bueno ya casi estamos terminando en mi huerta estamos llegando faltan unas cuantas les voy a contar mi batalla con una escoba maya una escoba las ahuyente para que se fueran las espanté pero yo tengo un líquido que es para las plantas ves para la iguana bueno vamos a seguir también maíces ya hice la cosecha de un maíz ay hormiga aquí estaba la arranqué pero tengo que grabar tengo que grabar voy a grabar ahora para instagram eso por eso deje ese ahí entonces lo que tengo acá mi batalla mi batalla de siempre va a ser no sé me di ya no puedo saben que la espinaca oh my god no sé por qué no se me da la espinaca miren las hormigas amigos miren las hormigas ves con lo que yo les digo y eso que yo le echo veneno amigo y esto es malísimo para las plantas como van ahí las hormigas miren miren lo que están viendo por favor comenten si ustedes saben algo sobre la hormiga que es necesario que puedo utilizar miren como están y ya estoy le he echado veneno para hormigas bueno la espinaca la voy a contar mire tal vez esta es la única que se me ha dado de estos tres meses hormiga 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 ahora le echo veneno no sé si es porque como yo la riego miren como van tengo que ver a dónde es él donde ellas se esconden para echarle más veneno entonces perdón la espinaca no sé no se me da alguna sugerencia la voy a estar leyendo aquí tengo el bok choy acerca pero este bok choy es chiquito ya le hice raleo porque sembré entonces había muchas juntas entonces las separé como ven están las hormigas entonces eso lo que le hace a las plantas las pone las nerviosas la está una llamada ya entonces las estresa perdón se me fue la pantalla como estoy hablando en mi celular entonces el bok choy ya le hice le hice un videito ya grabado de como a ver un bok choy lo que hice raleo tiene tres semanas el bok choy bueno acá tengo mi macetera de de zanahoria miren como está la zanahoria de verdad no hay que lo que él lo que yo he buscado por internet no hay que regalar mucho para que ella vaya a buscar como es mira como está a mí perdón amigos que estoy sorprendido de las hormigas como hay entonces están las zanahorias tengo esta macetera le di su espacio verdad para que no se no estén juntas y no salgan de deformes ya pronto ya las voy a cosechar mi lechuga tengo una lechuga esa no sé cómo llego hasta ahí miren como tienen las hormigas señores este es un tipo de lechuga hay hormigas 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 perdón las remolachas miren el mes pasado las en el mes pasado lo que hice fue una rica ensalada de remolacha estas hojas se pueden comer fácilmente las pueden hacer en ensalada miren las remolachas ahí van estas remolachas ya están listas estas remolachas pero quiero quiero hacer una receta a ver qué puedo hacer mis remolachas miren acá así amarillo cómo va creciendo saben una cosa que aquí había más de más de 20 pero las hormigas me las comieron solo dejaron los tronquitos y esas que están ahí han sobrevivido nada más porque le he echado le he echado venenos para hormigas muchas cosas así amarillo miren para hacer unas ricas recetas peruanas aquí con esta planta voy a hacer muchas recetas por mi paso de la cocina y a mis amigos en Perú cuando fui a Perú todo eso miren qué lindo acá están mis plantas de mango miren cuántas tengo ya germinaron miren cómo han crecido hice un experimento tengo un video también sobre el mango miren cómo se abrió y ahí está saliendo mis mangos preciosos primero te van a salir así esta hoja café ya después se van así con el sol se ponen de ese color acá está mi mi tomillo miren cómo esta planta está a veces te nacen plantas así son montes son cosas que bien que le quita fuerza a la planta entonces miren qué lindo mi tomillo una de las plantas también que he tenido bastantes problemas te lo voy a enseñar ahora el calabacín verde ya no sé por qué no logra crecer no logra él echa flores como ven acá el calabacín verde echa flores y también no es que aquí no no hay verdad hecha flores y todo pero no da entonces aquí está este bancal que hice esta macetera de lechugas aquí hay cinco tipos de lechugas miren qué hermosas que están habían bastantes hormigas pero aquí no hay hormigas como ven ah una entonces hay hormigas ahora había esa son cinco tipos de lechugas miren qué hermosas mira esta ya está cogiendo su color marrón acá es tilera no sé por qué no se dio este tipo de lechuga pero acá miren qué hermosa que están son cinco tipos de lechuga tienen dos semanas esta lechuga dos semanas dos semanitas y así están miren en un mes pueden tener lechuga aquí estoy cultivando cinco tipos de lechuga ya casi amigos llevamos 45 45 minutos dos semanas sí amigos dos semanas dos semanas y miren cuántas lechugas tengo aquí tengo cinco tipos de lechuga uno dos tres cuatro cinco creciendo muy bien siempre hay que regarlas la tierra tiene que estar húmeda pero tampoco sobre húmeda no tienen hueco ves para que estas tienen todo hueco 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 para que la tierra para que el agua drene sí tienen dos semanas crecen rápido pero tienen que cuidarlas de las de las hormigas de las hormigas tienen que cuidarlas porque si no se las comen lo que es las plagas ya miren mis girasolas que espectáculo hoy estaba grabando ya el último video de los girasoles porque ya pronto estos girasoles ya van a ya no van a existir tan lindo pero voy a hacerles un video porque ya lo que es el maíz ya casi ya yo no lo voy a utilizar lo que voy a sembrar en una de estas grandes voy a sembrar girasoles como un así como cinco tipos de girasoles porque son lindos hay girasoles de varios colores quiero sembrar así flores a mi jardín para que que esté con colores porque si ustedes ven todo es verde entonces creo que se va a ver lindo que mi jardín tenga flores entonces creo que voy a estar sembrando algunos tipos de flores y todo eso si mayas lindos lindos entonces ya casi estamos terminando gracias por ver este video les voy a enseñar otras cositas que estoy sembrando acá que estoy haciendo en las en esas maceteras son más de 15 maceteras que tengo acá 15 maceteras gracias por ver este video a todos entonces voy a ir contando desde acá estas maceteras de acá son para hacer hierba para hacer perdón té ven como van creciendo las plantitas miren este como se llama catnip dice que a los gatos si ustedes se pongan vayan a google y pongan catnip a los gatos no sé que le hace algo a los gatos los atrae creo no sé entonces ahí van mis hierbas aromáticas perdón ajá si son hierbas aromáticas para hacer té la mejorana el camomío miren como van creciendo que lindo que linda la planta de de camomío aquí tengo otra estas todas estas son para hacer té tecito como el camomío y todo eso te sirve para la indigestión para el dolor de todo de barriga el dandelión la lavanda aquí está aquí está la sojita que viene de acá arriba de este palo pero gracias a él me le da sombra también a mi huerta en la mediodía la menta ay menta esta es otra planta también que le he sembrado como cinco veces no sé si es por la semillita que es muy chiquita no sé de verdad que ya me di también lo que el espinac y la menta y yo quería sembramenta porque la menta es muy buena para hacer muchas cosas para hacer mojitos para hacer muchas cosas comidas este es un tipo de basil cinnamon y acá y acá lo último amigos es la fresa miren como ha crecido la fresa tienen tres semanas la fresa ¿verdad? ¿qué les puedo decir de las fresas? que hay una hormiga acá wow uy hormigas como van a andar las hormigas en todo el jardín las fresas como ven tengo cuatro tengo cuatro maceteras de fresa me van creciendo bien pero está un poco lento la fresa miren va creciendo de a poco ahí la ven pero va creciendo tienen tres semanas mis fresas muy buenas acá también lo tengo acá esta la voy a regalar voy a esperar para que crezcan más para regalarlas estas son fresas miren qué hermoso mi huerto bueno amigos de verdad que muchas gracias hola herlinda gracias por ver este este video ya llevamos 51 minutos lo hemos visto casi llegamos hasta 250 250 en ver este video en vivo de verdad que le doy gracias a todos siempre por ver el canal gracias gracias mil gracias a todos por ver este canal de huerta en mi patio de verdad que les recomiendo a todos de de que hagan su huerta que hagan su huerta urbana huerta en casa como ven tres meses tres meses y con cuántas vegetales cuántas frutas cuántas cuántas cosas he tenido en tres meses si yo lo hice en tres meses ustedes también lo pueden hacer solo que tienen que cuidar la verdad de los animalitos tengo que seguir grabando claro que si voy a estar haciendo más seguido ya llevamos 53 minutos ahora mismo hay 70 personas viendo este video me he sorprendido porque llegamos a 250 personas viendo el video gracias verdad mil gracias como ven aquí tengo no les enseñé tengo este video lo que es el mango pero este me seco arrancó son los mangos que tengo vamos a contarlo 1 2 3 4 5 eran 10 5 5 6 7 8 9 y 10 no no crecieron porque este seguro que no le hice hueco y miren como está el agua se me pasó pero de buena buena cantidad solo dos no me no me germinó la semilla está bien eso puede pasar otra cosa que cuando no le crezca a ustedes lo que es la algún vegetal o alguna cosa planten otra vez no se rindan no se rindan miren los melones aquí cuando tengo melones no se rindan siempre planten si tienen algunos animales en tu huerta lo que hagan es combatirla no se dejen de las plagas ustedes ustedes la la van a eliminar les voy a contar algo no se si han visto mis videos si creo que el del arco sale aquí tiene una planta de berenjena la tuve que quitar porque no me daba fruto y atraía demasiadas plagas demasiadas demasiadas plagas 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 traía eso muchos pulgones y no me estaba aportando nada entonces lo tuve que quitar bueno entonces les voy a dar para los que están ahora viendo esto que se va a dar un un pequeño tour ya para finalizar a los que están viendo ahora de nuevo gracias por ver este video de verdad llegamos a 250 personas en un mismo tiempo ahora somos 60 gracias de verdad entonces le voy a dar otro rapidito porque hay muchos espectadores que se han quedado desde hace una hora de verdad hace una hora tienen gracias maya gracias james había otros que han comentado ahora erlinda que se ha sumado a esta transmisión gracias por estar viendo este video entonces acá están mis sandillas ahora mismo les voy a hacer un resumen rápido estoy como entiendo con las hormigas en toda mi huerta las hormigas me han matado casi me ha perjudicado bastante bastante ahora mismo pero estoy batallando no se dejen como yo les dije no se dejen de las plagas hay que combatirlas y ya por ejemplo la otra las iguanas que hice compré líquido para las iguanas y ya se fueron las iguanas por eso me comieron todo el brócoli en un día en una noche mis lechugas que ya las tengo que cosechar si no las cosechan por ejemplo esta ya no me van a servir porque son un poco viejas van a salir más amargas entonces tienen que cosecharla rápido pero como yo estoy grabando video entonces tengo que dejarlas un poco para contarles todo a ustedes mi y el squash esto también se me ha trazado un poco el crecimiento no les dije es el chichito peppers tipo de picante este es el tomate aquí tengo beso ya les comenté porque tengo albahaca en todas mis huertas mis jalapeños si les gusta el picante les recomiendo el habanero que se da muy bien da muchos frutos miren muchos 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 frutos a cada rato les recomiendo que vayan a que lo consigan van a tener picante para un buen rato ajíces verdes les comenté de mis pimientos verdad lo importante de que tienen que darle su espacio tu amiga de toda la vida en tu huerto que es la albahaca el basil siembra en basil y lo trasplantan en todas las maceteras en todos lados mis tomates miren que hermoso que grande que está tengo que hacerle una poda tengo que grabar el video ya lo voy a grabar ahora por eso tengo que que cortar esta transmisión se me ha hecho muy larga pero bien gracias a a todos ustedes por verla planta de pepino la trepadora mis hierbas aromáticas va a ser el trasplante ahora voy a grabar mi nueva planta de tomate lo que es el melón miren se me va a traer para acá el maíz que hoy tuve de la cosecha grabé el bok choy gracias maya por ver este video todo todo lo has visto gracias mi remolacha ají ají amarillo gracias gracias 5 tipos de lechugas bueno gracias 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 de verdad de ver este video a todos estoy muy contento de esta transmisión de verdad que no no pensé llegar a esas tantas cantidades de personas viendo al mismo en una misma vez gracias este canal empezó hace dos meses hace dos meses empezó este canal hace dos meses entonces le estoy dando muchas gracias a todos este huerto tiene tres meses pero el canal tiene dos porque he estado así grabando que calor está haciendo entonces gracias de verdad mil gracias a todos ya saben suscríbanse comenten en mis videos que eso me va a ayudar bastante en el crecimiento de esta comunidad de huerta de mi patio siempre comenten den sus opiniones los voy a estar leyendo todos mil gracias a todos nos vemos en la próxima transmisión voy a estar haciendo esto más seguido para estar con todos ustedes lindos los girasoles de verdad gracias de verdad nos vemos hasta en el próximo video ya saben gracias por ver este video hasta la próxima hasta la próxima Gracias.